Gracias por ver el video. Como Claudio Flores Imagen, somos el canal del Roveo de la zona centro-sur de Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Benjamín Moreno, el diputado del campo y las tradiciones de nuestro país. Dronac, fumigación agrícola de calidad. EGUSD, Clínica Veterinaria Equina, del Dr. Javier Tapia Berli La Buena Carne, una norte esquina 6 Oriente en Talca, la esquina de la buena carne Herreira Hermanos, cosecha de forrajes Rincón Equino, entregamos en la comodidad de su hogar miles de productos al mejor precio y además contamos con odontología equina Gasta menos, lo logramos, este 2022 el gas más barato de Chile 2023, vamos por más, Bernardo Vázquez Bobadilla Carnes La Fortuna, carne laminada y porcionada según la necesidad de su negocio Supercaballo, suplemento alimenticio completo Escuela Agrícola San José de Duao, única, con mención equina en Chile Y Claudio Flores, sonido e imagen, más que un servicio para rodeo, somos una experiencia profesional Presentan, esta transmisión en vivo Bienvenidos, aquí comienza En la Pata de los Caballos Un programa de Claudio Flores Imagen En vivo, por Facebook y Youtube El canal del rodeo y tradiciones, Zona Centro Sur Una amena y grata conversación Grandes invitados Aquí comienza, en la Pata de los Caballos Conduce, Carlos Eugenio Sepúlveda En la Pata de los Caballos En Curicó, va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad Talabartería El Monte Somos fabricación de artículos corraliros, ventas por mayor y al detalle Contamos con una gran variedad Como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad Contáctenos al más cincuenta y seis nueve Ochenta y siete veintiuno Noventa y dos setenta y tres Único local en kilómetro ciento ochenta y cinco Lado norte, ruta cinco sur En Curicó Talabartería El Monte Calidad garantizada La buena carne, ricas carnes nacionales, todos los cortes Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar Roticería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más La buena carne, las cosas ricas de talca En una norte, esquina seis oriente Visítenos y se sorprenderá Nuestros productos son con altos estándares de calidad La buena carne, la esquina de las cosas ricas en talca Clínica veterinaria y centro de reproducción equina EQUS-D Del doctor Javier Tapia Berli Ofrece servicios de inseminación artificial Transferencia embrionaria Congelación seminal y banco de semen Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con Radiografías, ecografías, cirugía electiva Consultas a terreno y asesorías integrales A criaderos Clínica veterinaria y centro de reproducción equina EQUS-D Del doctor Javier Tapia Berli Ya conocieron nuestros servicios Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún O agenden su visita en terreno Los esperamos Rincón EQUINO Trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo Las mejores marcas, a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional Además, cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes Y también, servicio de odontología equina A cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios Médico veterinario de la Universidad de Concepción Contáctenos en nuestro fondo WhatsApp Más 56 9-8501-0989 Búsquenos en Instagram como Rincón EQUINO Despachamos en la séptima octava región Y enviamos a todo Chile Rincón EQUINO Una empresa consolidada en el rubro 20 años de experiencia Contamos con 5 equipos disponibles Para atender desde la región metropolitana hasta la octava región Contamos con modernas máquinas de última generación Cotice y trabaje con nosotros Herrera hermano Sabemos de forraje Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule Sombrería Río Aconcagua Venta de sombreros a medida Chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general Además mantas, espuelas, taloneras, renderos, don Jorge Castro Rojas Los espera en 25 Sur, 9 y media oriente C, Villa Francia, en Talca Haga sus consultas a nuestro Fono Whatsapp Haga sus consultas a nuestro Fono Whatsapp A 569-9766-4345 O llávenos al 992-44-0662 Sombrería Río Aconcagua Expertos profesionales en chupalla y sombrero de Guaso Supercaballo Supercaballo Producto único en el mercado Suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia 4 en 1 Multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos Un producto fácil de usar al ser todo en uno Contáctenos y conozca de Supercaballo en www.supercaballo.cl En nuestro Whatsapp al más 569-6149-2826 O en Instagram como Suplemento Supercaballo ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada? En la medida justa para su negocio Así es, Carnes La Fortuna Enfocada en entregar productos frescos y de calidad Entre nuestros productos contamos con Churrascos de vacuno, pollo y cerdo Para sangucherías, fuentes de soda y restaurante Pandejas porcionadas Para almacenes, minimarkets, supermercados Con carne molida, pistec, chuletas de cerdo, carne picada Oso buco de vacuno, cazuela surtida y mucho más Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna Despachamos de lunes a sábado Carnes La Fortuna En 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976 Para consultas y pedidos Más 569-4256-4058 Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna O visite nuestra página web Carnes La Fortuna Plus Scene Para consultas y pedidos Unander Libre Unander Av detto Unander E Unander Y Y Gracias por ver el video. Estamos en el Liceo Agrícola de Duau, estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo les enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo, tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en la cuarta temporada de La Pata de los Caballos y en el cuarto programa, también valga la redundancia, y ya estuvimos con los campeones nacionales, con los vicecampeones de Chile y con los terceros campeones nacionales. Y ahora nos toca con el flamante, tres veces campeón de Chile de la rienda, el 2008, el 2011 y este año. Nos referimos nada menos que a don Luis Gerardo Soto, el Pepe Soto, muy conocido, un gran amigo de muchos años. La verdad Pepe, que yo sé que tú tuviste una metamorfosis de partir corriendo la vaca y fuiste autodidacta, porque esto te gustó a ti, no es que venga de familia. Y te derivaste con los años en la rienda y con un estilo muy particular y además muy exitoso. Pepito, bienvenido a La Pata de los Caballos. Hola Carlos Eugenio, primero agradecerte la invitación. Y claro, sí, como bien tú dices, los conocemos de muchos años. Y claro, me tocó una cosa fortuita el tema de la rienda. Porque yo me inicié, digamos, con los caballos en el tema del rodeo. Y posteriormente después fuimos, me derivé al tema de la rienda por cosas de la vida, digamos. Y ahí tiene que ver mucho, ahí Juan Isto, aunque él fue el que me obligó a mover una vez en un zonal sur en Panguipulli. Así que, curiosamente fue la primera vez que me oí y competí contra el Lalo Cortés, que trabajaba en ese tiempo con Urrutia. Así que imagínate la vuelta de la vida. De eso ya han pasado muchos años, esto fue el 2007. Y bueno, partamos un poco desde el principio, partamos. ¿Qué te hizo llegar a los caballos? Porque tú eres de familia, tenían ahí ustedes una fábrica de asesinas en Lautaro que me tuve la suerte de conocerla. De hecho, tus primeras persevereras estaban ahí detrás de la fábrica. ¿Cómo llegaste a los caballos? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Quién te entusiasmó? ¿Quién te metió el bichito? A ver, bueno, yo empecé a encantarme con los caballos a los 10 años. Fue una cosa igual fortuita, que mi papá visitó unos primos. Y ahí habían caballos, pero obviamente caballos de trabajo, de campo, ¿no va? Y junto con mi hermano montamos esa vez y yo quedé fascinado, digamos. O sea, el olor... Yo tengo grabado todavía hasta el día de hoy, cuando me metí a la sala de apero, el olor del sudor de los caballos. Eso hasta el día de hoy me gusta. O sea, el olor al cuero. Y cuando venían estas yeguas, que eran las yeguas mestizas, perches, qué sé yo, yeguas de trabajo, venían caminando en el callejón y cómo se les movía la musculatura. Y eso a mí me impresionó de niño. Y eso me gustó mucho a mí. Y monté ese día y salí andando como que siempre había andado a caballo. De hecho, nadie creía que yo era la primera vez que montaba un caballo. Así que ahí partí a los 10 años. Obviamente mi papá me compró unas yeguas, digamos así, de feria nomás, para servicio. A mí siempre me gustaban los perros galgos, así que salíamos a cazar a caballo. Y anduve cuatro años todos los días a caballo. Hasta que me vio montar Don Omar Gai, del criado de los rinconcitos de Historia. Muy amigo de mi papá, por el tema laboral, digamos, de las ferias, el ganado y todas esas cosas. Me vio montar, apartando unas vacas ahí, porque el campo que tú conociste, donde estaba la presionera, quedaba como a 5 o 6 cuadras de la feria. La feria de animales en ese tiempo. Ahora ya se terminó eso. Calles de adoquines, qué sé yo, invierno. Y yo andaba en un saco nomás y un lazo en los 5 y partía para todos lados. Y Don Omar Gai estaba con mi papá ahí. Entonces le dice, oye, Gerardo, le dice a mi papá, ¿y este cabrón lo traje contigo? No, bueno, le dijo, si este es mi hijo, le dijo. Está ahí loco, le dijo, ¿cómo haces tu hijo sin mi hijo? Este hay que echarlo a correr, le dijo. Obviamente yo no conocía el rodeo ni nada, todavía no inauguraba la medialuna aquí en Lautaro, ni nada. Y curiosamente, la vuelta a la vida, cuando se inauguró la medialuna aquí en Lautaro, lo ganó Don Omar Gai con Juan Amigo, que era el rinconcito. Y yo fui a ver, porque tenía un profesor, teníamos con mi grupo de amigos, un profesor de Marío Ortiz que corría, de matemática, y que le fuimos a hacer barro. Y ahí vi correr, vi correr y me gustó, me gustó, porque tenía adrenalina, la piñadera y todo. Era como parecido cuando salíamos a cazar libres, así que me gustó. Porque mi papá siempre estaba en eso, que mi papá no le desagrada. ¿Cuál coche el dueño del caballo que anda dando vuelta aquí? Es Mateo. Es Mateo. Bueno, entonces, bueno, esa vez ganaron el champion ellos, y mi papá me dice que empiece a practicar, porque irme apoyando siempre, no gustándole, o apasionado, digamos. No le desagradaba el tema, pero a mi mamá sí, ahí hay un tema. Porque lo hay que mostrar que era peligroso, que no le gustaba el ambiente, todas esas cosas. Entonces, mi papá así por debajo de cuerda siempre me guiñaba el ojo y que le pusieron el ojo. Y Don Omar Gai fue el que me apadrinó a mí desde el rinconcito. ¿Qué año, qué año, qué año tenías en esa oportunidad? Yo tenía 13 años, y el día que cumplí los 14 años, el 12 de enero, lo ganamos un champion con montura prestada, con yegua prestada, con todo. Del que era el rinconcito de Don Omar Gai, la yegua Lolita, que después, posteriormente, fue nuestra, y mi papá me la regaló. Una yegua de ranking y todo, una yegua muy buena. ¿Y con quién corriste? Con Juan Amigo. ¿El compañero de Don Omar Gai? El compañero de Don Omar Gai y discípulo de Adán Urbano. Alcancé a ver a Don Arbano trabajar ahí en el rinconcito. Perfecto. Antes que se fuera a Huelequén. Ah, estamos hablando ya varios años atrás. En Huelequén tuvo varios años. Ahí en Huelequén fue, corrió con un que también está hoy día viviendo cerca tuyo ahí con Carlos Selamé, que corría a Adán Urbano en Huelequén, que ganaron un clasificatorio en San Fernando en alguna oportunidad. Exactamente. Escabullido Campera. Escabullido Campera. Por Dios, la yegua buena, esa y el potro bueno. Los dos muy buenos. Así que así fue mi historia. O sea, no fue tan larga. Yo obviamente, yo con correr estaba contento. Entraron a media luna, pero las cosas son así. Y Don Omar cuando, bueno, le fue mal en su negocio y tuvo que irse a Argentina por problemas económicos, quise yo. Bueno, él pasó a dejarme la yegua acá, obviamente, para acá, por mi padre. Porque después de ese Champions yo no corrí más. Yo corrí con José Luis Meijer el primer rodeo, un rodeo de un coche, esa misma temporada, que fue mi debut. No premiamos, pero era un rodeo de 120 colleras, todavía me acuerdo. Y corrimos súper bien, corrimos tres torres, siempre se corrían. Y obviamente yo no sabía qué andaba haciendo porque yo imitaba nomás. Solamente imitaba y no sabía, no me sabía el reglamento, no sabía nada. Si yo monté una semana y salí a correr. Entonces fue como muy rápido todo. Yo no sabía que las series nunca ya estaban en un rodeo. Aparte se rió que fuimos a ver a mi profe, pero nadie los ha enseñado, digamos. Así que fue muy rápido lo mío. O sea, obviamente uno como niño quería estar con los caballos y eso nomás. Con eso uno se conformaba. Y don Omar fue el gestor, pues él me dejó la yegua acá. Había mucho interesado para esa yegua especialmente. Esa yegua la querían para la piropera en ese tiempo. Estaba la piropera corriendo, tosto ella. La madre de don Paul le vi. Entonces la querían juntar, porque don Omar siempre le decía Oye, Paul, o me vendís tu yegua o yo te vendo la mía. Para que juntaran esa collera de yegua. Y don Omar generosamente preferió que yo me quedara con ella y antes de irse a Argentina, la yegua fue mía, digamos. Y de ahí cuando, ¿y cuántos años tú corriste esa yegua? Muchas temporadas. Yo, se completó esa yegua, yo ahí después mi papá me contrata a mí, a Gavito González. Que corría en el quebrero Peña Blanca en ese tiempo. Con José Luis Mayer. Corría con José Luis Mayer y corría con don Carlos Rennes. Correcto. Y ahí hacíamos un equipo entre los tres, a gusto que estaba chico todavía, pero algo ya corría. Y corríamos entre todos. Y completábamos, no sé, tres o cuatro temporadas y no pudimos clasificar a Rancagua. Completábamos dos colleras, ya teníamos el tabaquero, me acuerdo, con el cacique. La lolita esta, con la mosquita, que era una hermana igual, de esa yegua. Y unos caballos también había, ni caballos que le llegaban a Gavito Trabajo, que también yo los corría con él, diga. Y después, ¿cómo es la...? Porque, ¿cuál fue donde ya tú te destacaste, empezaste a competir? No solo llegar a los clasificatorios, sino que, ¿cuándo fue tu primera yegua a Rancagua? La primera yegua a Rancagua fue con el Chinopule. Yo después descubrí, en un clasificatorio de Temuco, me acuerdo, en la serie Potro, en la noche, descubrí que no teníamos caballo, que teníamos puras ganas, no hay, y no estábamos a la altura de... no estábamos en la grande liga. Yo vi correr, me acuerdo clarito, por primera vez al estribillo segundo con Chuan. Corría con Tapia y Lamentado. Lamentado. Ah, en Temuco. Los vi correr, unos nohillos, pero yo también corría, estaba en la misma serie. Y no, con mucha suerte hicimos la última tajada, y vi salir de la Piñadero, al estribillo segundo, pero volando. Volando y pejando. Estamos aperrados también aquí, así que vamos a hacer de todo. Habla de la perra. Y cierre la puerta, ¿eh? Entonces, veo correr, cierras, me voy a... Veo correr ese potro, y yo le digo a Gabo, vi dos potros esa vez, vi al Remegüe, y vi al estribillo segundo. Don Mario Díaz. Mario Díaz, que ría con Chito Bando, el grosero. Y volaban, Eugenio, volaban, y atajaban de una forma. Entonces, yo le dije a Gabo, oye, Gabito, estamos mal. Nosotros andamos aquí, cazando, cazando tórtolas con honda, ¿no? Entonces, obviamente la del guaso, no, que aquí, que aquí, no, no, pero no, 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 no. Yo me di cuenta el tiro. Yo tenía, no sé, 17 años. Yo me di cuenta que no, que había que comprar caballo, y había que comprar velocidad, y había que comprar golpes, arreglos, porque obviamente yo no, yo solamente corría, con mucha suerte topeaba los jueves, o pasábamos, corríamos, y el resto era rodeo, Entonces, ahí yo compré al Cato, ahí es donde tu pariente, Vayanthalc. Acá en Los Pozos. Acá en Los Pozos. ¿Qué era Doña Lore? Doña Lore. Yo fui a ver una yegua con Rodrigo Fernández, bueno, en esos años, pasaron, obviamente, dos, tres, cuatro años, corrimos los rodeos universitarios, estaba la Universidad ya, y corrimos con mi amigo Rodrigo Fernández, y fuimos campeones nacionales, de rodeo universitario, primero y segundo, donde había, había una generación de jinetes, bueno, y hartos jinetes, te puedo nombrar, Emiliano Ruiz, corría con quemada, me acuerdo, corría Rafa Melo, corría el Toilabé, Los Reyes, Marcelo Poller, venía saliendo Gustavo, al final que los jugadores íbamos saliendo, y venía estando Gustavo, al de Benito, el de mi amigo, la de la Pinta Alto, con Carrasco, Pérez, Fernando Pérez, oye, el mismo que corre con Rafa Melo ahora, Sebastián Ibañez, Sebastián Ibañez, oye, había, no sé, te puedo nombrar 15 jinetes de primera línea, entonces, ganarse universitario en ese tiempo, había que echarle, y nosotros compramos ahí, bueno, estos con caballo, Rodrigo Fernández, mi amigo, ya compraba una yegua a Santa Isabel, en el remate, una yegua que corría a un cacaro, la estampa, una hija del estribillo, y, y yo no tenía yegua, y en esa búsqueda, yo ya era bien amigo de Don Queño Mendoza, y él trabajaba con Don Jorge Anderra de Magia, y yo estaba en Valdivia, estudiando, entonces yo me lo pasaba ahí, pues ahí en Cotilla, y en Cotilla estaba toda la caballada Don Ramón Cardemil, estaba Don Feña, estaba Lalo Sala, que trabajaba caballos de Santo Tomás, estaban todos los puertos buenos, estaba, no sé, por el Esquinazo, el Bellaco, estaba el Trenzado, las yeguas, no sé, la Costina, la Buscá, la Cureña estaba nueva todavía, y todo, no sé, un camión y carro con caballos, famoso, y ahí andaba yo, pues ahí aprendí mucho yo, yo dejé de correr, y me dediqué a aprender, a acercarme a ellos, Don Feña Navarro, en Curicó, él me atendía muy re bien, allá yo conocí a Chiqui, Navarro, igual me ayudó mucho, y ahí saqué provecho yo, pues ahí me metí en la grande liga, pero en el sentido de aprendizaje, ¿te fijas? yo preferí no correr, un par de años, pero relacionarme con ellos, digamos, arrear el toro, correr con ellos, y aprender, ¿te fijas? Yo siempre con la inquietud esa, porque yo no tenía a mi papá, ni mi tío, ni mi amigo, que todos mis amigos sabían lo mismo, o igual o menos que yo. ¿Y ahí estabas alrededor de los 20 años? Claro, sí, sí, 22, 23 años. Ya. Entonces, ahí conocí toda la elite del rodeo, y, y obviamente, el otro paso era contratar a alguien de calidad, y ese de calidad fue, Don Alejandro Loaiz. ¿No partiste con el chino? ¿No partiste con el chino? Después con el chino. Alejandro primero. Alejandro primero. Don Alejo, yo compré el cato. ¿Y el cato lo compraste? ¿Y cómo compraste el cato? El cato fuimos a comprar una yegua, una yegua con mi amigo Roligo Fernández, la mamá del cato. La mamá del cato. La grito al viento. Grito fuerte. Grito fuerte. Grito fuerte, ya. La topeamos, la corrimos, etcétera, y llegamos a las pesebreras, y de repente de las pesebreras, salen una cabeza blanca, la mitad al lado manchado, y yo me estaba sacando de la escuela, relincha el potro y se esconde. Y yo le digo, ¿y ese potro? E hijo la yegua. ¿Y de cuál es? Del esquinazo. Puta, y en ese tiempo era la moda, eran los esquinazos. Entonces, ahí en Che, en Che, don Carlos Pozo, cuando veía la entrevista, se va a acordar de mí, porque, puta, faltó poco que me pegara, porque, primero, había un señor Vargas, que lo trabajaba. Ricardo Vargas. Seguramente. Hermano Orsano Vargas, Ricardo Pucho Vargas. Sí. Y él hizo el caballo. Seguramente, porque ya lo habían trabajado el caballo en la mañana, estaba bañado y comiendo, cuando yo lo vi. Entonces, obviamente, don Carlos habla con Chiquito, y yo cabro, y medio desordenado. Entonces, seguro que le dijo, oye, y este cabro, puta, tiene luca, no tiene luca, oye. Entonces, Chiquito, le dijo, sí, oye, si este, detrás de una capa vieja, se puede conducir a un buen torero, entonces, ya, que lo monte Vargas, lo montó Vargas, ya, y yo, que lo monte Chiquito, para verlo yo, ya, que lo tope Chiquito, porque la media luna estaba al frente, la media luna, exactamente. Cruzando la calle, estaba la media luna, ya, que lo monte, ya, y después yo, y yo me acuerdo que, puta, lo corrí con el topero, entonces, Carlos, don Carlos, me quería matar, y no, le dije yo, si no se preocupe, ese caballo ya es mío, ya, y para mala suerte mía, claro, seguro en un pollazo que le tiré para allá, lo rayé, y el caballo tenía el cuero delgadito, entonces, se rayó el caballo, entonces, me dice, pero mira, puta, cómo dejaste el caballo, qué sé yo, y me dice, yo le digo, oiga, don Carlos, no se preocupe, ese caballo ya es mío, ya, yo, yo, no se preocupe de eso, y el toro, que el toro, le compro el toro también, claro, y así, así traje el cato yo, así compré el cato, compramos el cato, porque me faltó plata, pues yo, yo tenía, me había sembrado papa, y del año, la papa cara, entonces tenía varios, varias luquitas, yo soltero, sin gasto, nada, así que tenía plata para comprarme un pocho, bueno, con esta idea que tenía yo, un caballo rápido, bonito, de esta clase, y resultó, resultó, y anduimos bien, pero el caballo había que terminarlo, terminarlo, y el que tenía que terminarlo, era alguien que supiera, ahí se contrató don Alejandro Loaiza, y para que me terminara, a mí también, ¿cierto?, para que me enseñara, a mantener caballos corriendo, digamos, y a correr, pues más mesurado, qué sé yo, porque, cuando cabre también, era un poquito, no un poquito, un poquito mucho acelerado, todavía me queda de viejo, pero ya me calmé, oye, pero me extraña, si mi primo Carlos Pozo es tranquilito, no es enojado, no me extraña, se va a acordar, permiso, permiso, estoy muy atorado, así que te quería pegar, entonces yo, con el caballo, me quería pegar, entonces, yo lo hice atajar al pocho, con el topero, el topero blanco que tenía, así que bueno, es como experiencia, y claro, ahora, lo hemos conversado, qué sé yo, y le he pedido disculpas, y todo, para una, y a gastar toda mi plata, en el pocho, así que tenía que probarlo, por supuesto, oye, oye Pepe, y, ahí se armó la collera, con el tabaquero, ahí se armó la collera, con el tabaquero, cuando Alejandro Loaiza, yo alcancé a correr, dos rodeos con él, corrimos el rodeo Paiyaco, y el rodeo Temuco de Sofo, aprendiendo, premiamos, qué sé yo, echamos el cuarto toro, un río la octava, igual que urrimos, y después, Alejandro lo contrata, don Gonzalo Vial, bueno, se dio todo, porque Don Alejo, estaba aquí en Temuco, necesitaba una changa, que no fuera, o sea, no era un disparate, en ese tiempo, para él, o sea, para nosotros, digamos, pero obviamente, que para la temporada, de la bureza, era poco la plata, y yo no tenía caballo, qué sé yo, entonces, se le produce, este, esta oferta de empleo, y obviamente, tenía que tomarla, pero, trabajamos todo el invierno, codo a codo, oye, Pepe, pero, el tabaquero, era de los caballos originales, que tú nombraste, de los que partiste, claro, tabaquero, lo completamos a los cuatro años, tabaquero, fue un potro, que yo le compré, a Don Humberto Oso, del criado de las Verónicas, ya, y ese potro, ese potro, fue criado en Ñilque, en Ñilque, que era hijo del encachado, un hijo del refuerzo, con la jornalera, una yegua buena, que la corría Don Luchín Domínguez, yo esto te lo cuento, porque yo nunca estuve ahí, pero lo sé, porque el potro, nunca aflojó, nunca aflojó, fue un caballo de fierro, ese, yo creo que el mejor caballo que he tenido, ese caballo, y era, era muy mayor que el cato, bastante mayor que el cato, pero un caballo de fierro, y a los cuatro años, lo completamos con garito, y nunca aflojó, nunca, nunca, nunca aflojó, y un buen caballo, todo, de hecho, se fue para Brasil, se lo llaman para Brasil, el caballo, perfecto, oye, oye Pepe, ya, y de ahí, cuando se fue, el pelado Loaiza, llegó el chino Bulli, yo contraté al chino, yo fui su segundo empleador, de mi amigo Cristian, somos amigos, pero ya era, en ese minuto, el chino ya, era vicecampeón de Chile, vicecampeón de Chile, sí, con Don Genaro, con Genaro Ayala, sí, Paipote y Satanás, Paipote y Satanás, exactamente, el rocillo, exactamente, ya había sido, tercer de Chile, vicecampeón de Chile, cuando tú lo contrataste, claro, lo contrató, este señor Mallea, y después, después lo echaron abajo, los clasificatorios, corrió Roberto Rebolleo, con, con Mallea, y al chino lo echaron abajo, yo andaba mirando, en los hornos, y yo le dije, oye chino, ¿sabes qué? Toma amigo, yo te voy a contratar, vamos a correr los dos, puta ya, y así partió la collera, Soto y Pule, fue el descueco, en el corazón, que somos amigos, y yo creo que para correr vaca, uno tiene que tener esa intimidad, esa amistad, para que, para aguantar los toros malos, y los puntos malos, y disfrutar mucho, cuando viene la mano buena también, así que, yo tengo, ha sido mi mejor compañero, sin duda, ¿cuántas temporadas corriste con el chino? ¿Cómo? temporadas. Oye, pero, con el chino, fue cuando tenían la cagada ustedes, que, se dedicaron, un par de, no sé si fue una temporada o dos, a perseguir a Santa Isabel, donde estaba Santa Isabel, se dejaban caer ustedes, y lo ganaron varias veces, claro, lo que pasa es que, teníamos la pura collera de potros, y el chino tenía un caballo, y yo, y yo le había comprado un caballo, a Rodrigo Fernández, pero el segundo año, tenía los puros potros, yo le decía, chino, yo caché todo allá, para mantener los potros, y así que, vamos a seguir con esta estrategia, y vamos a correr, como tú corrí, como yo sé correr, si los caballos están ahí, ya, y lo fue bien, salimos a los rodeos, grandes tiros, yo le dije, oye, a mí, a los rodeos chicos, ¿cuál corríais tú de los dos? ¿cómo? ¿cuál corríais tú de los dos potros? El cato, ya, yo corrí siempre el cato, y yo corrí al tabaquero, entonces, corríamos un rodeo grande, lo ganábamos, puta, aquí en la zona, todo el día, oye, chino, vamos a sonar, vamos a baldillo para allá, vamos a correr con los buenos, para probarlo, pues ya viene el clasificatorio, porque los corríamos, tres o cuatro rodeos la temporada, no más, pero rodeos grandes, no más, esa era la estrategia, y corríamos un rodeo, y cada dos fines de semana, salíamos a otro, si es que era bueno, si no, no salíamos, así, así, para qué te cuento cómo tomamos, los potros bonitos, con un peticero, imagínate, el petería dos potros, un peticero, y los guasos, me he tasado, no, así que lo pasamos muy re bien, el chino, conmigo, estaba mi mamá, había todavía en ese tiempo, y el chino era un hijo más, así que, no, lo pasamos muy bien, y sí, salíamos a la siga, no de ellos, especialmente, pero tocábamos, justo que empatábamos, el Champions, con hartos puntos, y está, el que ya hicimos, también allá está, el Remegüe todavía, y los tirábamos ahí con ellos, con su equipo, sí, claro, así que, no, bonita, experiencia, muy bonita, muy bonita, y llegamos a arrancar, el primer año, el segundo no llegamos, completamos, pero no llegamos, el primer año, el primer año, premiaron en San Carlos, en San Carlos Ñugles, y en la Serie Potro, y se te lesionó el Potro, pero entraste a la, a la final, te ganaste el sello Raza, sí, 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 los lesionamos, los dos en realidad, porque yo me di vuelta a la Serie Potro, y también tuve, rotura de ligamento, en una pierna, qué sé yo, y él se lesionó también un hombro, y yo no iba a entrar, porque no podía caminar, ni nada, de hecho, esto fue el viernes, el sábado, no fui a la medialuna, y el domingo, por ahí, José Manuel Pozo, que le agradezco, hasta el día de hoy, insiste, porque ve al chino a caballo, y le dice, oye Pepe, ¿dónde está? No, Pepe está jodido, no va a correr, es imposible que corra, sí, pero se tiene que meter a la Serie Potro Raza, porque si caballo no puede quedar afuera, y él fue como que insistió ahí, y fue el señor Raza, fue jurado Manuel Buster, y salió el estandarte, salió el venenoso, habían hartos caballos buenos, el mañungo, y por primera vez se lo daban al Cato, porque acá en la zona nunca se lo dieron, y yo siempre decía, puta, alguna vez, en un clasificatorio, ah, el primer sello Raza, mira que importante es lo que te voy a hacer, el primer sello Raza, que ese día ganamos el Champions del sello Raza, en Osorno, a media luna llena, y se lo juró, don, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Chuan, el caballero del dueño de la manasía, don Alberto Chuan, don Alberto Chuan, el que falleció, sí, claro, él, fue el primero que le dio un sello Raza al potro, al Cato, siempre lo sacaban para el medio, nadie le daba al sello Raza, puta, lo sacaban con las estrellas, no, allá lo sacó, lo sacó solo él, dijo, este es de los caballos más bonitos que he visto en mí, te felicito, flaquito, me dijo, cuida tu potro, mijo, estoy en acuerdo, es que la verdad que don Alberto, ha sido de los, en su época, de los hombres que más sabían de caballos, de hecho él, yo creo que fue el responsable, responsable de la competitividad de los caballos, y del desarrollo del rodeo en Osorno, o sea, fue un gran gestor del rodeo en esa zona, entonces, nadie puede desconocer lo que sabía de caballos, él tuvo el estribillo, tuvo caballos extraordinarios, compró muy buenos caballos, vendió hartos para Brasil, y en Brasil tú no trabajabas con un caballo si no tenías morfología, o sea, si no era un caballo, no solo bonito, tenía que ser correcto también, de morfología, no, y además, además me gustaría agregar ahí, una persona con muy buena energía, sin celo, celo corralero, este que celo, que, que no me gusta a mí, mucho, o nada, él no tenía, él, él, él era muy, muy, muy de caballo, muy de caballo, entonces, él veía un caballo bonito, y para él el caballo, era el caballo, y era, era nomás, aunque tuviera un caballo de él, ahí la pista, entonces, eso hablaba muy bien de él, yo no lo conocí en realidad, como persona y nada, pero, con cosas así, se nota la gente. Yo tuve la suerte, he estado en el último remate, en la Menecía, y lo, me topé con don Alberto, varias veces, que era muy amigo, mi tío Manuel Pozo, entonces, venía acá a la Aurora, y yo me lo topé, tuve la suerte, estar con él, algunas veces, y era muy entretenido, yo, cuando compró la promoción, de mi tío Gastón Pozo, ahí me tocó, conocerlo, ahí, de ahí partió, eh, incluso tengo una anécdota, con los Chuan, que es muy bonita, pero a veces, por programa con ellos, no es para, y también tengo una, que te voy a tirar, un ratito más, y porque, me hiciste pasar susto, tan, eh, bueno, y, y lo otro, eh, después con el, después, tú, tenías una característica, iba a correr, que era el loco, a morirse, y tenías mal género, o cuando corría igual? Eh, siempre he tenido mal género, siempre he tenido mal género, yo creo que, la vida me hizo así, acuérdate que yo vivo, en la región, más pobre Chile, eh, donde hay más, eh, el porcentaje, el porcentaje de alcoholismo, en Chile, la tenemos que hablar en la región, la pobreza, la de la región, con todo lo que se significa, los problemas que tenemos ahora, ¿cierto? Ahora, ¿y a ustedes les afecta ese problema? Sí, de hecho, los quitaron un campo, digamos, entonces, pero ese tema, de otro costal, digamos, no, no va a empañar la entrevista con eso, eh, no me gustaría, digamos, eh, de hecho, bueno, no, dejémoslo bien, eh, lo que pasa es que, toda mi vida ha sido así, de lucha, toda mi vida ha sido de lucha, yo nací en el 74, puta, mi mamá, eh, sin leche, se habían muerto cuatro hermanos míos, cuatro, seguido, cuatro hombres, sobrevivió, por, por, por un tema, de que, otra señora tuvo, un bebé, y me pudo dar el calocho, y sobrevivir, o sea, a mí me parieron, y empecé a sobrevivir, ¿cachai? En ese tiempo, mi papá, eh, que lo admiro mucho, y lo quiero mucho, eh, mi papá, era un engordador de cerdo, no más, ¿te fijas? Eh, y sacó, toda su familia adelante, sin educación, eh, que son hartos, hartos hermanos, él tuvo que poner el hombro, que mi abuelo falleció, y, y él puso el hombro, y empezó a trabajar, y empezó a hacer, cecina, porque entregaba su cerdo, a un tipo, a un tipo, que tenía una fábrica cecina, que donde tú viste, ese era un galpón, y este gallo, hacía cecina clandestina, y este viejito, se enfermó, y le dijo, oye, Gerardo, tú tienes la materia prima, güey, puta, ¿por qué no, 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 mi papá, empezó a hacer cecina, y empezó a meter a toda su familia ahí, hizo una empresa, o sea, una industria tremenda, cecina en Lautaro, cecina en Lautaro, oye, no sé, 500, 600 empleados, 14, 15 locales, un imperio, logró, con, con cero, con nada, entonces, yo lo admiro mucho, ¿te fijáis? Entonces, bueno, yo nací ahí, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos, tengo un hermano mayor, y una hermana adoptiva, la Pepa, que tiene 30 años, 30 años, perfecto, entonces, bueno, dicen, oye, que Pepe, ¿cuánto es cuna de oro? No, yo, mi cuna, mi cuna, mira, la voy a contar, porque te estimo harto, y te tengo mucho cariño, Carlos Félix. Aquí no lo va a escuchar nadie, así que, mi cuna, era una, era una caja de plátano, abajo de un local, de un mesón, así me crié yo, ¿te fijáis? Y yo me siento orgulloso de eso, yo soy el primer profesional, de la, de la familia, entonces, eh, pocas cosas, o nada me asusta, ¿te fijáis? Siempre, respetando, y diciendo las cosas como son. ¿Qué estudiaste, Pepe, tú? Yo soy ingeniero agrícola, de profesión, con las mejores notas, con todo lo mejor, con todo lo diablo que era, pero, siempre fui mi, eso, yo siempre escuchaba, puta, nosotros, no hay nadie, no hay ningún profesional en la familia, ¿te fijáis? y yo, yo siempre decía, yo tengo que ser el primero, y lo logré, lo logré, entonces, me siento orgulloso de eso también, porque ese es un mérito de uno, digamos. ¿Y nunca ejerciste como, en la parte de la familia? me han querido contratar a altas empresas, de amigos, de puta, de fertilizantes, con toda la gente que yo conozco, y no, ya le digo, ya sentémoslo a conversar, ya, puta, todo esto gasto yo le digo, no, te caes corto, pero, pero bueno, entonces, la vuelta a la vida, la vuelta a la vida, entonces, a lo mejor, mi, mi genio, yo siempre he sido deportista, he sido futbolista, me gusta, la arte marcial es mixta, siempre he estado ligado al deporte, ¿se fijáis? Y, y de todos los deportes he ido aprendiendo, o sea, igual, hace ya muchos años estoy con un psicólogo deportivo, que sirve para la vida, digamos, cuando me tocó hacer clases con los niños, igual, tuve que educarme, porque nunca pensé que yo iba a poder, traspasar algún conocimiento, algo, hacer docencia, ¿cierto? esa es la palabra, y lo logré, lo logré, y también me siento orgulloso de eso, porque también tuve que hacer un tremendo esfuerzo yo, para, para, para poder comunicar, me estoy metiendo a otra cosa, ¿no está bien o no? No, pero es que Pepe, yo creo que es parte de, de tu vida, y eso es lo que quiero, yo, yo quiero, quiero saber un poco, en la segunda parte del, del programa, nos vamos a meter en la rienda, pero, en la primera parte, yo quiero, ¿cómo te introdujiste en este mundo del rodeo, de los caballos? me imagino, me imagino que el criadero cariblanco, se llama por el, por el cato, el, 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 o no, no, es fácil confundirse, porque, a mí, ¿por qué se llama criadero cariblanco? no es por el cato, ya el nombre del criadero, ya estaba ya, lo que pasa que, a mí siempre me han gustado, los caballos cariblanco, ¿verdad? cariblanco, siempre me han gustado, los cariblanco, las patas blancas, siempre me han gustado, y, en ese tiempo, cuando yo corría con Gavito González, Gavito González, corría en el criadero Peñas Blancas, que era lo mejor que había acá en la zona, ¿cierto? y para el sur, había un criadero que se llamaba Cali Traiguén, que era de un señor angulo, sí, y tenía una cantidad de caballos, bueno, el refilón, el relámpago, por nombrarte alguno que yo me acuerdo, siempre alegre, bueno, que salíamos nosotros para allá, yo veía que... siempre alegre, siempre alegre, venía de donde, donde, Hugo Valenzuela, ¿te acuerdas? en una oportunidad, que es en la talla, mira, me diste la entrada, en una oportunidad, tú querías comprar un caballo, que yo tenía a la venta, y me llamaste por teléfono, te viniste en Boa hasta Talca, te pasé a buscar ahí en el cruce Baroli, y nos fuimos al campo donde, ¿qué nos valen suela? estamos hablando en Peña Hermosa, eso es hacia Pencaue, unos 25 kilómetros de Talca, llegamos al campo, pescaste un caballo, te pasé un caballo vallo, un hijo del don Arturo, te subiste, lo trabajaste, después volviste, pediste una, 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 una alianza, para ponerle una rienda, de esta americana, volviste a la medialuna, y de repente saliste de la medialuna, un caballo mulato, fue tanto lo que lo, le decías, y tanto lo que le diste, que volví un mulato, estaba tan indignado, que te dijo en tu cara, Pepe, o compráis el caballo, o te vais caminando para Talca, ¿te acordás o no? Sí me acuerdo, sí me acuerdo. No compadre, no compadre, caballo mío, me diste, que parece que, bueno, somos primos con Carlos Pozo, así que teníamos que haber tenido algún gen por ahí, y estuvimos en el terminal, te acompañé, no sé, tres, cuatro horas, hasta que tomaste el bus, y te fuiste de vuelta a Batamuco. Sí me acuerdo. Pero, en esa parte, donde fuiste a probar ese caballo, ahí se hizo, y nació, él, siempre alegre, que tú, que está en el criado que te traiga. Mira, mira, no sabía. Bueno, y ahí hiciste la mezcla entre Carita y Bien, y quedó Cari Blanco. Y quedó Cari Blanco, sí, hasta el día de hoy, quedó Cari Blanco. Así que... No, pero, pero, mira, yo encuentro que tú te metiste, y en lo que te has metido en tu vida, siempre te metiste con buenos compañeros, con buenos profesores, siempre pensando en aprender, pero también... Era más fácil. Pero siempre te has metido, si no tienes para, para estar en la pelea, tú diste a entender que te quedaste varios años sin correr, porque no tenías caballo. Exactamente. Y te dedicaste a aprender más que nada. Aprender, aprender, a educarme. Cuando estuviste estudiando en la universidad. Sí, no, aprendí ahí mucho, Unqueño, Mendoza me ayudó mucho, Juan Carlos, Lalo Sala, Don Peña Navarro, en ese tiempo allá en Curicó también, ella Curicó, estaba Juan Pablo Caldemir, trabajaba ahí también. Trabajaba con Pablo, corría con Chiqui, ahí corrían revueltos, todo, pero tenía una cantidad de caballos buenos. Y de primera me pasaba, Don Peña siempre me pasó, Chiqui igual me pasaba, después me lo pasaban todos, pues yo corrí todos esos caballos, toda la Aucada, la Cureña, el Cadejo, el Filtrado, el Aguasado, todos los caballos, todos, 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 todos. Y Don Ramón me decía, me gusta este Chiquillo, yo decía, porque dispara dos cañones al tiro. Y yo llegaba a rebotar en los sacos, pues ahí en la mellaluna, esa gran familia en el campo. Y yo por eso, todos mis caballos son de Santa Elba, yo tengo puro Santa Elba, puro Santa Elba. Los encuentros muy nobles, los caballos muy guapos, no sé, sí, siempre me gustaba, me gusta mucho la mezcla del esquinazo con el vellaco, el estriillo por el esquinazo, bueno, ahora que he aprendido más, ahora en estos tiempos, un poquito de lado por los aplomos, qué sé yo, hay que preocuparse mucho de eso, de los huesos y los aplomos. Pero, pero si, si la mezcla de repente te sale uno, 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 uno de buena, buena estructura, son caballos buenos, muy buenos. Pepito, ya llegamos a la primera parte, terminamos la primera parte de la paz de los caballos, vamos a, a tres, cuatro minutitos con nuestros oficiadores, y volvemos a la segunda parte de la paz de los caballos. Sombrería Río Aconcagua, Río Aconcagua, venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general, además, mantas, espuelas, taloneras, renderos, Don Jorge Castro Rojas, los espera, en 25 Sur, 9 y media oriente C, Villa Francia, en Talca, haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp, a 56 9 97 66 43 45, o llávenos al 9 92 44 06 62. Sombrería Río Aconcagua, expertos profesionales, en chupalla y sombrero de guaso. Ahora estamos en clases de herraje. Es un ramo práctico, es súper bueno, ya que lo enseñan a forjar una herradura, los pies de los caballos, y todas las complicaciones que podría tener un caballo. Y el profesor lo enseña, lo principal de todo, a forjar una herradura, cómo ponerla, todo el procedimiento que hay que hacer para herrar un caballo. Le damos una pincelada a los jóvenes, de todo lo que es anatomía biomecánica del pie del caballo. Somos la única escuela en Chile, que trabaja con pies muertos. Es decir, los alumnos salen con conocimientos de trabajo de herradura, no es cierto, en el yunque, poder despalmar caballos, y poder ver algunos tipos de herrajes terapéuticos, para que sepan los diferentes herrajes, para tratar diferentes patologías. Los invito a que vengan a estudiar a la Escuela Agrícola de San José de Eduardo, porque es súper buena. Súper recomendable para que se vengan a estudiar acá. En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraliros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad, como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas, y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más cincuenta y seis nueve ochenta y siete veintiuno noventa y dos setenta y tres. Único local en kilómetro ciento ochenta y cinco, lado norte, ruta cinco sur en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La buena carne, ricas carnes nacionales, todos los cortes, vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Roticería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores, y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en una norte, esquina seis oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Clínica veterinaria y centro de reproducción equina, ECUSV del Dr. Javier Tapia Berli. Ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos, cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica veterinaria y centro de reproducción equina, ECUSV del Dr. Javier Tapia Berli. Ya conocieron nuestros servicios. Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino Trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además, cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina, a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fondo WhatsApp más 56 9-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la séptima octava región y enviamos a todo Chile. ¡Rincón Equino! Una empresa consolidada en el rubro. 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Supercaballo, producto único en el mercado. Suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia. 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos. Un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Supercaballo en www.supercaballo.cl en nuestro WhatsApp al más 56 9 61 49 28 26 o en Instagram como Suplemento Supercaballo. Suplemento Supercaballo. ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, carne es la fortuna. Enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurante. Pandejas porcionadas para almacenes, mini market, supermercados con carne molida, pistec, chuletas de cerdo, carne picada, oso buco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnis La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado Carnis La Fortuna en Tres Oriente esquina 6 Sur 976 para consultas y pedidos más 56 9 42 56 40 58 Visítenos también en redes sociales como Carnis La Fortuna o visite nuestra página web carnislafortuna.cl Carnis La Fortuna Siganos por nuestras plataformas de Facebook, Youtube e Instagram como Claudio Flores Imagen Somos el canal del roveo de la zona centro sur de Chile Aquí estamos de vuelta en la segunda parte de la base de los caballos con este gran invitado el Pepe Soto Luis Gerardo Soto tres veces campeón nacional de la rienda Pepe ya hicimos toda la introducción hicimos el el pololeo pero ahora ya tenemos que ir a la vamos a la apretemos un poquito algo hiciste dijiste antes que tú no trabajabas caballos de rodeo de rodeo en esa época cuando partiste solamente corría pero después te has transformado en un eximio arreglador no solo de caballos para la rienda porque has tenido has sido además profesor has tenido discípulas que han sido campeonas de Chile en la rienda y a la vez has logrado algo que es muy importante has aprendido a solucionar como decís tú a resetear caballos esa es la palabra que tú sabes que son caballos que están con alguna panita y se la ha sacado ahí estamos viendo algunas imágenes se ve Mario Mane José Pedro Cuch el el Hidalgo el Hidalgo el Hidalgo el actual vicecampeón nacional son caballos que han pasado por tus manos y es importante en el fondo que la gente conozca que hay cómo fue esa reciclada porque yo te conocía muy mal genio no se hubiera ocurrido nunca con el temperamento tuyo que hubieras tenido la facilidad de ser un jinete tan técnico hoy día en la rienda y yo creo que por un lado tu madurez y por otro lado los caballos te han hecho ser mucho más mucho más técnico mucho más concentrado mucho más dedicado a tu pega hoy día es una parte importante de tu día se lo ocupan los caballos cuéntanos un poco cómo entró sabemos que te hizo mover en un zonal Juan Easton y ahí partiste con la rienda pero cómo fue tu el siguiente paso para poder desarrollarte en la rienda sí mira tengo mucha historia voy a estar toda la tarde así que te la voy a resumir un poco mira yo creo me pasaron dos cosas yo me casé me casé el 2007 me vine a Temuco y me empezó a sobrar energía me empezó a sobrar energía en el buen sentido de la palabra porque yo andaba mucho en el día dormía poco en la noche entonces empecé a canalizar mi energía y entonces me empecé a educar primero yo y después empecé a a proyectarme con los caballos pero no no en el tema de prestar servicios ni lucar con los caballos digamos siempre me decía de hobby entonces yo siempre decía tiene que haber alguna forma de enchenar caballos distintos ya cuando yo muevo esa primera vez cuando Juan me empuja literalmente a mover Juan Aiston mi amigo y yo digo oye yo tengo yo sé yo siempre sigo competidor entonces ese carácter cierto hay que canalizarlo y yo tenía pero no tenía la técnica yo no sabía entrenar caballo y ahí yo conozco a Yango Salgado él es el mentor de de mi de mi crecimiento hasta el día de hoy ya obviamente he tenido 16 instructores a través de estos de estos años digamos te hablo del 2007 a la fecha yo todo todo el tiempo estoy saliendo afuera donde no sé Rafael Arco campeón de Doma Vaquera a Pablo Hermoso Rejoneo Seca Maceo Freno de Oro Frenador en Brasil en Brasil Chan Flarida multicampeón mundial de rinde internacional y el que la lleva he estado con ellos he montado con ellos los he conocido como personas porque primero para ser un buen profesional uno tiene que ser buena persona entonces empecé a entender muchas cosas o sea uno en el rodeo es bueno en todos los deportes pero en el rodeo yo creo que porque yo practico varios deportes la envidia siempre está el chacoteo siempre está saben todo y al final no saben nada porque en la arena pasa la cuenta todo después no sé uno dice yo hablo por mí yo me hago responsable de lo que hablo porque yo le he peleado solo entre comillas pero hay mucha gente que me ha ayudado y así fui creciendo fui creciendo tenía que cambiar para sostener mi familia el matrimonio y todo ¿no es cierto? tenía que cambiar no podía seguir así no te digo que no me costó me costó me costó entrenar porque mi temperamento siempre me ha jugado en contra pero ya yo tengo 49 años ya pero la energía se me sale de repente a chorro entonces me tengo que controlar me tengo que educar mentalmente por eso existen los profesionales y fui creciendo de cada entrenador de caballo me di cuenta que eran todos buenas personas que eran transparentes que no tenían envidia que enseñaban todo lo que sabían que eran orgullosos de cuando un alumno leía bien ¿te fijas? entonces yo me fui educando y viendo y a la vez sobreviviendo en mi mundo ¿te fijas? porque yo estaba solo y así así fui así me fui formando digamos súmale toda mi experiencia de vida para atrás pero tú partiste nombraste a muy amigo mío también lo conocí en Brasil a Jango Salgado también estuve en Santiago en alguna oportunidad en la semana de Chile con él que vino con Roberto Davis a hacer una clínica acá a mostrar lo que ellos hacían pero a ver tú con lo que me estás nombrando tú tienes mucho de la rienda brasileña que viene de Estados Unidos que es la que ellos heredaron de Estados Unidos tu base de entrenamiento parte con la rienda de ellos y Estados Unidos es copia mejorada con lo que hacen en México con las calas cuando tú compras un caballo en México te lo calan ya giro lo colean entra de pata medios que le llaman ellos son como ahí en el puesto y los americanos les gustó eso pero ellos lo profesionalizaron lo que hace la rienda internacional viene de los caladeros de México eso lo supe hace como dos años atrás pero pero hay algo hay algo que a mí me hace ruido yo vi harto rienda internacional me tocó en Estello que fui a las a las instalaciones donde trabajaba Llanco Salgado ahí en 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 era en Puerto Alegre arriba en los altos de Puerto Alegre en un condominio ahí tenía sus instalaciones y vi competencia y lo que me llamaba la atención era que a mí lo que no me gustaba eran caballos que tú los veías y muy sometidos a mí me gusta el caballo con personalidad el caballo que diga aquí vengo yo ese caballo que tú lo mirás de lejos no necesitas agacharte para saber si es potro, yegua o caballo tú juegas algo con prestancia ese es el caballo que a todos nos gusta y la rienda internacional las cabezas iban casi topando la pista caballos que iban absolutamente a ver sometidos no eran entonces a mí no me gustó no me gustó lo que yo vi allá técnicamente sí pero ese sometimiento al caballo encontraba que era era como casi de emigrante para los caballos claro y acá yo te veo mover acabamos de mostrar las imágenes de cuando de este campeonato que tú lo ganaste y tú nunca tus caballos teniendo esa base pero siempre tus caballos van con la posición del caballo chileno entonces ¿cómo lo lograste? claro yo creo que bueno lo primero que hay que entender que son disciplinas distintas ¿ya? absolutamente el caballo de Rina Internacional mientras más su misión demuestre la pista es mejor ¿cierto? o sea tampoco el reglamento dice que el caballo tiene que ir con la nariz en la arena ni a media ni a media ni a media pista ni alta no lo dice pero no tiene que ir con contacto no va digamos en la mano del jinete que no se vea que va escapando pero la genética de la Rina Internacional es un caballo que está más bajo de los anteriores del cuello más bajo porque el cuarto milla la lidera entonces el cuarto milla de rienda tiene ese prototipo entonces el caballo lo monta y de las paletas hacia adelante la cabeza ya está abajo ¿te fijas? ahí está y esa esa postura media o sea que van con la nariz en la arena abajo yo me ha tocado en la arena exactamente no tiene más puntaje no no tiene más puntaje pero todos los entrenadores buscan un caballo sordo que le llaman un caballo sordo por eso es que buscan los gones ¿cierto? porque el caballo gones por las manchas blancas y zarco y todo este tema de pigmentación del caballo el caballo es más sordo digamos escucha poco ¿está hablando del albino? si estoy hablando de los no no son albinos ¿albino me dijiste? si no no son albinos porque son zarco ah zarco perfecto son zarco entonces bueno entre medio también habrá uno que otro pero si pasa la mancha blanca arriba de los digamos de los ojos le afecta al oído y está todo estudiado que se buscan ese caballo que es más sordo que se somete más rápido que tiene porque el caballo de rienda internacional tiene que estar dos cambios más atrás del jinete ¿te fijas? nunca el caballo tiene que romper la carrera adivinar el giro nunca o sea ahí no sirve ¿ya? y en la rienda chilena lo llaman la rienda chilena ¿cuál fue qué fue mi acierto? o sea ¿qué es lo que hice yo? llevar toda esta técnica universal porque todos los caballos que hacen deporte y cueste en el mundo hacen lo que yo hago porque yo he estado con 16 entrenadores que hacen distintas disciplinas en el mundo y todos hacen lo mismo a manzan igual hacen la formación las bases del caballo las bases son universales después lo van tirando a a a a las disciplinas que el caballo tiene más habilidad ¿cachaste? entonces cuando uno eh critica ¿cierto? en buena ley no me gusta el caballo porque va con la cabeza abajo bueno eso en esa disciplina está bien pero la rienda chilena no porque necesitamos un caballo que tenga que tenga el peso de los posteriores ¿se fijan? y y el caballo en forma natural es 60-40 ¿se fijan? 60% más pesado en el anterior y y y tienen 40% en el posterior ¿y cuál es la misión del 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 amansador y del entrenador es traspasar el peso en el posterior ¿cierto? ¿se entiende? con las metidas de patas con con haciendo las patas haciendo la posición porque el caballo al momento de caminar el caballo ya tiene que ir no bajar la cabeza más que la cabecilla de la montura por ejemplo ¿se fijan? o sea si ya va así ya estamos en otra disciplina ¿cierto? perfecto si el caballo trota yo le pido el trote y no tiene impulsión si no mete los posteriores abajo de la masa ¿cierto? estamos en otra disciplina y cuando yo le tiro el galope el caballo tiene que meter los posteriores abajo y venirse a mi mano para que se reúna y se remeta y con ese remitimiento de ese galope de los andales por ejemplo con esa posición el caballo va a hacer todos los ejercicios Pepe hoy día tú arreglas tus caballos ¿a ti te gusta partir de avanzándolos tú mandarlos avanzar ¿cómo es el proceso? no yo no 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 mando avanzar ningún caballo esa llego de arroz que sale ahí es la llego que corre mi amigo Panchaco al de Benito ah la que corre Claudio la que corre Claudio oye se convirtió en una súper yegua y me siento orgulloso de ella y de Panchaco igual porque la ha corrido de una manera olvídate lo hizo crecer como jinete estuvo viniendo aquí a casa conmigo así que yo estoy pero muy muy contento con él y con la yegua además esa es una yegua que llegó ¿qué problema tenía la yegua cuando llegó a tus manos? tenía altos problemas pero lo que pasa es que no tienen base o sea uno puede hablar del detalle de los gruesos o de los finos pero en el fondo es porque la yegua se amansó se medio amansó se medio medio atopió y se corrió a todas patas ¿cierto? porque los jinetes tienen habilidad de correr se saltaron en la pata claro se apuran se saltan en la etapa y al final el caballo escapa el primer instinto del caballo es escapar y cuando se escapa se siente duro entonces así llegó ella pues no retrocediendo sacando la lengua hacia afuera llegó fea acá llegó fea la yegua acá y con todo esto que estamos hablando y con todo lo que me han enseñado le pude aportar yo no es que yo arregle caballo yo no ocupo esa palabra yo no soy arreglador de caballo yo entreno un caballo porque entreno mentalmente y físicamente un caballo pero tú corregir problemas en el fondo esa es otra cosa esa es otra cosa esa es es corregir caballo para la alta competencia no digo que es fácil pero es menos difícil porque los caballos ya tienen un nivel ¿te fijas? ya han ganado ya han ganado a Champions ponen la primera tajada etcétera etcétera pero están con tensión 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 y fricción muscular ósea y mental y en estos tres puntos donde yo trabajo ¿te fijas? bueno y volvamos a la mansa después vamos a pasar a qué caballo han pasado por tus manos porque hemos visto varios conocidos ahí está el mariachi vimos el hidalgo ahora la llevo a Rosa así que algo algo tenemos para contar de eso sí aquí han pasado han pasado varios caballos varios los últimos han sido mariachi el pelé el pelé el la enredosa hasta llegó a la rosa el el delio el más compadre de peleco igual el hidalgo el hidalgo el hidalgo anteriormente bueno ahí están los caballos de José Pedro Cuchel que hacía 14 años que no completaba este año completó una collera y quedó con una collera con 13 que trabajamos en pandemia esa yegua también es de esa yegua carilanca es de de Mario o sea de Germán Varela es una yegua criada que por primera vez llegó al campeonato con caballos criados esa me la traje yo de allá de su campo ese es el pelé que llegó a Rancagua también digamos y y todo lo pasado que ellas no hayan llegado a Rancagua el criado digamos de de Germán llegaron el pelé no había premiado para la final premió para la final ese año o sea siempre ha sido un aporte un aporte digamos lo que estamos hablando hacia los caballos digamos perfecto oye Pepe pero tú decir que todos los caballos los amanzas tú ahí sí no yo no mando avanzar a nadie yo los caballos los avanzo yo eh los entreno porque es la primera etapa avanzar la segunda etapa es la es ponerle los ejercicios básicos de un caballo de deporte independiente de la disciplina que esos son universales lo que yo te contaba después de eso vamos a formar un caballo para una disciplina y después los vamos a a hacer el rodaje y después se compiten ese es el el digamos el circuito normal de un caballo de deporte digamos y y sacame una duda eh tú partís con Guatana igual que todos los viejos o o tienes otro sistema no yo no no uso Guatana no uso Guatana ¿por qué no uso? porque la Guatana eh he armado caballos con Guatana eh los primeros que armé los armé con Guatana pero fíjate que la Guatana para mí para mí lo personal lo que bueno lo que hay que entender que los caballos no son duros de boca los caballos son duros de la nuca del cuello de los hombros de las costillas de la grupa de las corvas ¿ya? físicamente ahora si tenía un caballo apretado en todas las partes que yo te dije que son cinco o seis le agregas tú que tiene tensión mental miedo ¿cierto? estamos hablando del miedo un caballo eh no te vayas a juntar nunca con el caballo en cualquier disciplina ¿se fija? entonces digo yo oye la Guatana igual se puede o sea se puede de hecho yo lo he hecho pero pero los caballos ¿qué hacen? ¿qué crean? crean resistencia en la boca con la Guatana ¿se fijan? don Ruperto Valderrama estuvo conmigo acá un día cuando trabajaba con don Mario Muñoz aquí estamos ya en la intimidad por el medio de Los Ángeles lo trajo un día acá le mostré mis caballos que tenía don Mario también acá y me dice y oye Pepe me dice ¿para qué este picadero chico? me dice acá veo que todos los caballos pasan por aquí primero que tenemos tal le explico yo pues le digo mira aquí el caballo aquí se conecta conmigo bota la energía además que tiene porque todos estos caballos que tengo acá que son 5 o 6 son todos caballos cachos tienen la habilidad son atajadores pero duros que puta que no sé qué pero oye pero es que no tienen el control entonces este picadero circular lo que hace es resetearle la mansa ¿ya? y que el caballo bote esa energía mala que tiene y cuando yo lo monte el caballo me esté escuchando obviamente que después va acompañado con todos los ejercicios que hay que hacer y y y acompañarlo digamos en su proceso si tampoco uno puede ir de la nada a hacer un caballo crack no se puede tienen que ser distintos tienen que llegar a una parte donde donde puedan hacerle el potencial y él me dice ahí Pepe me dice viejo por eso te digo yo que que para los caballos hay que ir sin egoísmo porque él no tenía egoísmo y él me dice Pepe si yo hice sabío que existía este corral circular chico que era para esto me dijo yo no se me dicen quedaron tantos caballos en el camino me dice porque ¿qué es lo que hacía yo? los mandaba a caminar para los peticeros para el cerro ¿te fijas? ¿qué es lo que hacen en el cerro? en el cerro le hacen ahí le joden los tarsos las lesiones de las corvas los cansan los fatigan en la harina superior y se producen todas las lesiones y el caballo llega sin espíritu acá abajo claro el caballo llega mazo o dispuesto a trabajar entre comillas pero sin benzina ¿te fijas? porque la benzina del caballo está en la mente ¿cacháis el mensaje? perfecto eso es o sea un caballo manso un caballo manso y viene adiestrado no es porque esté cansado ¿cacháis? perfecto no sé me queda me queda clarito porque todo todo lo de los de los caballos perdón todo lo de los caballos es lógico cuando no tiene lógica ¿estás apaleando ciego o no? pero a ver tú en el fondo no usas guatana porque normalmente no ¿con qué partes tú que le pones la primera vez en la boca a un caballo? un filete un filete con palillo que no lo tengo acá porque me pediste porque lo uso todos los días ya es un filete con palillo con los palillos al lado con palillo claro con juego al medio porque lo que tienen que entender que el filete actúa como actúa como tijera en las barras del caballo ¿ya? y cuando el caballo cede el jinete tiene que liberar por eso que se trabaja a dos manos a dos manos no con una mano el filete porque el filete se cierra se para en el paladar ¿ya? y dice no se me carga con el filete sí porque el filete no es para eso no es para sostener el caballo en la mano solamente para guiarlo ¿te fijas? por eso tiene los palillos para que el caballo si uno tira la rienda derecha la presión la va a tener al otro lado y lo va a guiar donde va la nariz va a ir el cuerpo del caballo en el fondo lo está haciendo esto claro donde va la nariz va el cuerpo del caballo y el filete te ayuda a eso para trabajarlo de piso porque no tiene nada yo el primer día que hago picaero cuando avanzo pongo el filete al tiro pongo la montura pongo el filete pongo canillera pongo vendas pongo todo ¿te fijas? todo eso es un proceso de acostumbramiento les pongo el freno chileno ¿te fijas? el freno chileno dice oye pero que el freno chileno es lo más malo que hay porque anatómicamente es muy malo porque no tiene ni un quiebre ni un juego ni siquiera tiene la forma en la boca pero ahí va muy bien la herramienta ¿cachai? entonces eso yo lo fui aprendiendo afuera ¿te fijas? o sea tú escuchás una charla de un gallo campeón del mundo en una disciplina y te muestra frenos de todo el mundo porque va gente de todo el mundo y muestra un freno chileno y dice este es el freno que no hay que ocupar entonces puta uno dice puta mi cultura mi cosa y todo ¿cachai? pero como dice Django Salgado la evolución no tiene que impedir o sea la tradición no tiene que impedir la evolución ¿te fijas? buena frase palabra de un campeón del mundo buena frase pero oye de ellos tenemos que aprender sino ¿de quién? ¿y qué rendero? ¿tenía alguna algo para mostrarnos aquí? sí yo del filete porque el filete no tiene presión en la barba lo que hay que saber que los caballos tienen presión en la lengua ¿cierto? un punto presión en las barras dos puntos en la barba tres puntos ¿cierto? y los palillos que también actúan por afuera y el paladar cuando son como eso como los frenos nuestros ¿te fijas? el mueso el que va al paladar ¿no es lo común en el resto de los frenos que hay en el mundo? sí el freno el mueso del freno de oro de competencia que te tengo una premisa aquí te voy a matar con eso ¿de acuerdo? claro tiene muesos son muesos largos dice uno oye ¿menso mueso que tiene? sí la idea es que el mueso sea largo ¿por qué? porque el mueso corto al hacer la tracción se para en el paladar y si el caballo tiene el paladar bajo le golpea el paladar y se sale de la mano ¿cachai? mientras más largo el mueso el caballo lo toma porque de ahí viene la palabra que el caballo tome el freno el caballo tiene que morder el freno ¿cachai? bueno morder el freno a ver pero espérate un poco este manual de embocadura es que sacó la federación donde dicen que el mueso el mueso tiene que ser de tanta medida y punto me está diciendo todo lo contrario quiere decir que estos gallos mientras más grande el mueso menos se hace el daño que le hacía al caballo claro lo que pasa es que los que hicieron el manual a lo mejor no han frenado nunca el caballo ahí está el tema pero yo no sé yo creo que el manual hay algún viejo que sepa hay algún de Chile algún bueno yo hablo por mi experiencia ¿cierto? porque yo tampoco hablo cosas que no he hecho no yo todo lo que hablo es porque yo lo he hecho con acierto con charrería con fracaso con todo porque así es la vida ¿cierto? Pepe pero ¿cómo pasáis ya? desde el filete que ya lo nombraste como funcionaba los contactos del filete ¿cuál es el paso siguiente para llegar al freno que tenéis que mover el venda el pepo perfecto un 8 un 8 un pepo porque tiene barba no tiene que ser barba quebrada porque si fueran barba quebrada el pepo se cerraría completo ¿se fijan? se cerraría ¿eh? ¿sí puedo hacerlo? se cerraría así mira completo perfecto y haría el mismo efecto de tijera del del filete y yo ya no quiero eso quiero que sienta porque la barba ¿qué es lo que hace? la barba fija ¿qué se llama? ¿cierto? el contacto la barba fija defiende la presión de la boca del caballo ¿pechaste? porque si yo tracciono esto ya no se cierra más no se cierra más correcto ¿cachai? entonces si estuviera quebrar la barba yo hago el contacto y tracciono se cierra y voy en la lengua y en las barras dentro de la boca del caballo entonces sería muy similar al al filete que no te lo puedo mostrar porque está en el campo que es con palillos que es normal ¿sí? que es normal si no tiene ni una hay que saber cómo funciona ¿y cuáles son los contactos del pepo? el pepo tiene el contacto del pepo es bueno es que va asociado a ver ordenemos lo lo primero que hay que saber que no hay ninguna herramienta de las que tengo acá que sean dañinas para el caballo porque tengo tengo freno americano de corrección ¿cierto? tengo tengo un un torcido y tengo un freno de freno de oro ¿ya? por este lado por acá tengo un freno topado con medio tope y pasado acá chileno para la rienda chileno ¿cierto? te estamos hablando estamos hablando de que si yo tengo todos los ejercicios básicos de un caballo de deporte ¿ya? estas herramientas le van a dar la posición al cuello ¿cachai? mientras más quebrado ¿cierto? mientras más quebrado el rendero o el freno más más presión en la boca del caballo y más sometimiento al caballo ¿ya? en el caballo de rodeo necesito que el caballo levante el cuello ponga el posterior abajo de la masa y ponga su cabeza ¿cierto? y hacer que el hociclo más cerca de las manos del jinete ¿cierto? porque son ejercicios de explosión no estamos en la rienda no estamos en la rienda ¿ya? la rienda bueno la rienda americana digamos porque la rienda chilena también tiene explosión y tiene agilidad y tiene todo ahí y eso se acerca mucho al caballo de rodeo o al caballo de freno de oro ¿te fijas? un caballo de freno de oro no puede bajar el cuello un caballo de rodeo no puede bajar el cuello un caballo de rienda chilena no puede bajar el cuello porque los ejercicios que tiene que ejecutar le va a molestar ¿te fijas? le va a molestar porque no es para no es para esa disciplina no sé si me expliqué perfecto ¿si? ya ¿y cuáles son los contactos en la boca que tiene ese pepo? el pepo solamente sostiene la boca si tú traccionas no hay más cierre no se cierra más de la boca porque yo tiro tiro acá tiro y esto no tengo presión aquí en la lengua no tengo nada porque no se puede porque la barba me defiende la boca si yo la quiebro se cierra y no hay lo otro que hay que entender que no hay no hay fierro bravo no hay freno bravo no hay nada bravo ¿qué es lo que hay? mano brava mano brava claro si tú le ponías un alambre en los hijos con caballo y si tu mano no toca eso solamente lo guía no le pasa nada ¿te fijas? no sé ¿a dónde más? pregúntame tú porque ellos sigamos sigamos en la línea primero de los caballos de los frenos que usáis para llegar a la rienda nuestra sigue en la línea de los frenos chilenos claro y para el rodeo lo mismo para el rodeo lo mismo y para el reining lo mismo ¿cachai? porque también he armado para reining y también he competido en reining parto con el filete ¿cierto? porque el filete es solamente para guiar el caballo para hacerle la nuca pero cuando él cede uno afloja también ¿te fijas? nunca se cierra así bravo nunca yo no puedo cortar un caballo en ese tama no puedo cortarlo yo siempre he escuchado que los caballos tú los presionas pero cuando el caballo te da hay que premiarlo al tiro claro pero ¿por qué? siempre hay un por qué porque todo el logio en el caballo porque el caballo aprende cuando tú liberas la presión eso es lo que hay que aprender ¿te fijas? entonces mientras más tomado el caballo por tiempo por tiempo hay que saber que el caballo no tiene más de 40 minutos de concentración en cada jornada o sea un gallo que monta un caballo una hora perdió 20 minutos ¿te fijas? el caballo tiene concentración 40 minutos un niño hasta los 15 16 años 12 minutos y no tiene más lo trabaja hay 10 minutos y recreativo al tiro esas cosas no las invento yo por eso yo pido ayuda profesional en todo lo que yo hago porque hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda pero son tantas cosas que uno va almacenando y creciendo como hablábamos delante para llegar a un buen resultado por años por cierto son años son años de circo pero siempre preocupado de aprender ahí está el mariachi ahí en la casa de Mario ya oye lo monté no sé 10 minutos le dije para este lado el caballo está de 10 le digo a Mario no, si ese nunca ha hecho una vuelta de ser parado ya, grávemele ¿te fijas? cosas así obviamente el caballo no está con nuca porque estaba tieso la nuca y todo pero tenía toda una agilidad de rodeo el buen cruce de manos con su pie con su pie bajo la masa empujando con el derecho y cruzando cruzando las manos porque ahí está la impulsión ¿me estoy pasando? no, no te está nada pasando yo estoy yo estoy entretenido espero que los viejos oye Pepe y después de estamos partimos con el filete pasamos al Pepo porque tenemos que llegar a mover en rienda un caballo terminado con frena ¿cuál es la frena que se hace? bueno ahí hay un proceso de acostumbramiento igual como cuando uno le pone la montura al caballo las canilleras y todo el tema de los frenos uno pone un freno que no lo traje lo tengo ahí no lo traje no lo traje pero es un freno igual que este pero con punta de suelo que es un freno pesado ¿ya? que es un freno pesado pero solamente el caballo está para para el acostumbramiento ¿ya? ¿te fijas? y la pregunta ¿por qué un freno pesado? para que cuando tú le pongas estos frenos que yo tengo acá que son son hartos más livianitos ¿ya? el caballo se sienta más cómodo porque ya probó un freno pesado pero probó un freno pesado puesto en la boca pero no tiene ni una tensión ni una presión ni un contacto nada cero o sea mira es que me estáis hablando algo que para mí es absolutamente nuevo siempre le he escuchado a los arregladores oye es que esta frenita es livianita está especial para frenar bueno cada macho con su con su y esto no lo inventé yo o sea así así se enfrena digamos afuera ¿te fijas? y se enfrena de piso una vez que el caballo se acostumbró al freno ¿cuándo se acostumbró al freno? ¿qué proceso está? se está acostumbrando al freno te dicen los tipos cuando el caballo lo enfrena ahí y se queda ahí y espumea solo ¿cachai? no está exactamente ¿cuál es el error de acá en Chile? que se le amarra la lengua a los caballos entonces cuando tú amarras la lengua el caballo pierde el tascado hay un detalle ahí porque no lo hemos tocado el amarre de lengua es fatal porque tú le pierdes el tascado y la sensibilidad al caballo la boca entonces el caballo nunca descubre dónde tiene que poner la lengua y en la primera etapa del filete con palillo que ya la vimos o lo comenzamos un poco el caballo en su etapa de acostumbramiento que está haciendo piso mete por abajo mete por arriba ¿cachai? descubre todo porque los caballos piensan ¿ya? dice no la meto por abajo y está ok ¿se fijan? el caballo solo va a buscar donde le queda más cómodo sí y cuando están muy tascadores con el filete al principio y están desconcentrados y están concentrados y tú le das más presión en la cuerda más presión significa más ejercicio no violencia más ejercicio porque cae en forma natural quiere guardar su energía para poder defenderse los depredadores entonces si tú lo haces trabajar el problema de la boca ese lo va a bloquear se va a preocupar porque le está bajando la benzina ya no le está cajando la benzina ¿cachai? entonces es un juego o sea lo manejáis en base a bajarle la energía pero no aumentarle la presión a la boca claro nada no a la boca nada 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 y con qué dijiste que tenía unos frenos de corrección que tú lo usáis y que lográs y bueno ah sí mira mira tengo aquí unos 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 buenos tracks este freno que tú estás viendo acá era de don Ruperto Valderrama que se lo regaló a Genaro Ayala cuando era peticero y él tuvo su primer empleo Genaro Ayala se lo regaló a Chinopule una guatala un pepo y un freno y este freno llegó acá a mi casa cuando yo contraté al chino ¿cuál es la gracia del freno? que que este freno todavía está vigente es un freno que tiene una cantidad de años sí son las coscojas las coscojas oye pero olvídate entonces es un freno que todavía ha sido el caballo que movió mi alumno Hot el cachorro Hot el de menores el año pasado Bernabé Hot Bernabé Hot el caballo fue campeón de Chile con este freno que era de Roberto Valderrama después fue pasando ya ya pregúntame ¿qué me dijiste ahí de los frenos? yo quiero saber ahora de corrección ya de corrección ahora te voy a mostrar te voy a mostrar un freno que este es de Rienda Internacional de corrección que este es mira cómo se cierra mira cómo se cierra y mira las patas cómo se mueven ¿ya? pero estos frenos hay que saberlos usar porque estos frenos se usan con una mano casi sin contacto cuando el caballo está hecho ¿te fijáis? entonces cuando uno no sabe mira lo que tiene al medio dice esto se cierra todo mira ¿cachai? se cierra todo la pata igual mira y toda la pata que tiene pero se usan con una sola mano con un caballo terminado ¿te fijas? y con rienda suelta siempre van con rienda claro no tomado no tomado porque esto esto es para la disciplina de Rienda Internacional yo corrijo caballos de rodeo con esto pero te le tengo que meter los ejercicios base con el pepo con otro rendero que tengo allá en la casa que uno medio hechizo que tengo así mezcla de todo que no es bravo o sea volvemos lo mismo no es que yo vaya a los cinco el caballo sino que tengo que ver dónde tiene la fricción el caballo si están las costillas los hombros en la nuca si no sabe le tengo que enseñar luego yo le voy colocando una herramienta hasta que él respete ¿te fijas? ¿te fijas? ya este también han pasado varios por este pero no es que este digamos sea un un freno dañino no 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 porque se usa para presentar los caballos en pista de Rienda Internacional ¿ya? por eso que es un freno para caballo terminado se trompite con una mano ¿te fijas? con el peso de la rienda esto obedece ¿te fijas? ¿y tú a ti no te cuesta trabajar con una mano? no hay que entrenar las dos manos ambidiestro un buen jinete es ambidiestro con mano y pierna porque muchos caballos dicen o sea mucha gente dice que manda a trabajar caballo y dicen no pero al tipo le quedan buenos para la pura mano adelante o generalmente para la mano de atrás ¿por qué por la mano de atrás? porque tienen más fuerza en la pierna derecha porque son todos diestros entonces tienen más presión en la costilla derecha entonces el caballo es más atravesado para atrás y para la mano sale encerrado es porque la pierna izquierda nunca la ha ocupado el tipo si tú le ves los gemelos las piernas al tipo tiene la pierna izquierda la mitad de músculos que en la derecha por ejemplo lo mismo pasa en las manos por eso yo me he tenido que preocupar yo acuérdate que yo soy quebrado tibia peroné cortado tendón de aquiles quebrado muñeca quebrado de codo he tenido accidentes feos y me he tenido que ir reseteando porque igual que los caballos y por eso hiciste los profesionales Pepe y yo te voy a decir dos cosas te di una vez molestarte por una jura y le echaste una entrada de pata encima de los jurados que fue muy comentado y la verdad que después nunca más aprendiste parte de nuestro deporte que es aceptar las decisiones de los jurados entre paréntesis que opináis de que los jurados de los rodeos porque yo a ellos los veo complicados yo tengo muchos amigos jurados que converso con ellos y ellos cuando tienen que jurar la rienda es un tema para ellos es un problema es un problema yo no comparto de que la gente que jure rodeo jure rienda yo creo que pueden hacerlo pero creo que a mi apreciación deberían preguntarle a la asamblea a todos los jurados a quien le interesa la rienda para jurar y para capacitarla te fijas y que haya un plantel no sé de 5 10 jurados que juren rodeo pero que además les guste la rienda y y se eduquen en la rienda aprendan en la rienda te fijas para que tengan un criterio uniforme y que no se equivoquen porque todo bueno cuando uno se equivoca sin digamos sin sin quererlo digamos no tiene no hay problema pero pero yo yo no estoy muy de acuerdo de que los jurados de rodeo juren la rienda a no ser que a ellos les guste jurar la rienda te fijas y que se preparen se eduquen y todas estas cosas te fijas y como se educa uno con un tipo que que le dé una charla y que vean videos y que cachai para que tengan más o menos el criterio uniforme eso eso es mi opinión Pepe y en el tema de la rienda es importante que el jurado haya movido en rienda o no es tan importante a mi gusto si si tu me preguntas y a mi creo que hay gente que que ya nos está moviendo en forma competitiva ahora no voy no sé por nombre no sé pero todos sabemos no sé José Manuel Rey por ejemplo Don Memo Barra no sé Don Juan Valderrama creo que son gente que han vivido la rienda de ahí de adentro en la arena y están capacitados para hacer una buena jura porque es distinto jurar creo yo jurar una persona que nunca ha movido la rienda porque no tiene criterio es como jurar el rodeo cuando están jurando rodeo y los toros son extra de bueno claro el reglamento está hecho para esos toros pero cuando te sale un novillo pesado cargado y te carga toda la cancha y te sacáis la bandera con cueva y llegáis allá con lo justo la tajada y te dice tajano de finea oye el caballo apenas le entró al toro viene haciendo fuerza te fijáis o sea creo que ahí hay un criterio a mí me debe ver el rodeo correcto oye y otra cosa que yo te la quiero alabar en alguna oportunidad cuando ganaste con la muñeca que fue tu primer triunfo en el año 2008 ahí los que estuvimos a la orilla de la de la medialuna que estábamos esperando para salvarte nos dimos cuenta que hubo mucha molestia porque tú subiste a tu hija al caballo y en un minuto decidiste incluso desafiar a la gente que te estaba en ese momento te bajaste del caballo subiste a tu hija solo y paseaste hiciste el paseo con tu hija del parque fue tan bonito fue tan emocionante lo que sentimos lo que estábamos mirando que desde esa época hasta el día de hoy los campeones de cualquier cosa de rienda de rodeo de un rodeo de una serie o enrancaba o en un clasificatorio pasean a sus hijos y eso partiste tú sí yo hice historia ese día hice historia ahí está mi hijito Mateo con su caballo en el campeón de Chile en el campeón de Chile y es el propietario él es el propietario él es el propietario con papel confirma 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 y ojo la yegua la muñeca que paseaste a tu hija es de ella sí de la muñeca de la Mayra 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 entonces ese día claro o sea el capatá de ese momento no quería que yo me disfrutara mi momento pensé yo no sé un amigo el hijo Nomar Gay Chino Gay André me pasa a mi hija en la tajada nada planeado o sea bueno tú sabes que las cosas van saliendo en el momento si uno cuando se va a imaginar ese tipo de cosas puta yo tenía yo estaba preparado por psicólogo puta por todo entonces tenía todavía yo estaba compitiendo así que no tenía las emociones ahí ahí entonces en el fondo no había llorado entonces cuando veo a mi hija de arriba ahí no ahí me derrumbé o sea Rambo se le cayó el cuchillo el cintillo entonces puta me bajé la yegua la recibí la abracé y puta me caí llorando y y veía un pompón del capataz que daba vuelta y me retaba me retaba me retaba me retaba y entre medio me garabateaba también y la gente que estaba al ladito ahí en la media luna arriba porque la gente de aquí al ladito ahí garabateaba para abajo también pues entonces como yo no dije nada ellos le reclamaban al capataz le reclamaban al capataz porque ya había una historia y ese año era tú sabes el periodismo del tema del rodeo es así es así entonces decían puta Pepe Soto llega una nueva técnica o forma de mover lo va a mover enrancado así que era como un reto ¿te fijás? ¿cómo venía ahí de yo? tú venías de ganar la clasificatoria en Temuco ¿no es esto? claro gané las dos preselecciones en Temuco y en Temuco y en Pemuco y gané las dos finales y en Temuco antes de que ganara estuvimos almorzando ¿te acuerdas? había ganado la preselección que no fue el domingo fue antes del domingo la preselección y ahí almorzamos juntos el día sábado la gané con un potro de Juanito que se llamaba Mistral sí porque después lo llevó Juanito lo llevamos a a Brasil a mover exactamente y fui segundo con un potro mío que dejó el cat igual el castañazo y con ese potro gané yo la final ahora mira si esta cuestión podemos entretenir el tema porque podríamos estar yo creo que el capataz está haciendo su pega en su minuto porque era algo nuevo o sea para él lo descompusiste yo creo que hoy día sí yo creo que se descolocó él mismo tiene que darse cuenta que la de la emoción y y tenéis que entender de que está bien él es el que está por ordenar en la medialuna pero las emociones mandan sobre la razón en esta cuestión no y me lo dijo Pepe o sea no Pepe oye no sé tal por cual te van a quitar el premio hay un protocolo etcétera etcétera y al final oye lo único que te falta amigo que eche a tu hija arriba no sé bueno la charria de pesquera la luna de yegua venga hijo usted está conmigo vamos y ahí claro los cadeseamos porque yo vengo de volación tan manso no soy oye viejo yo estaba en la orilla de la vea luna y tú me viste parriendo y nos saludamos me viste la mano no sé si me viste la mano me hiciste enseña me acuerdo me acuerdo que te vi sí que después lo conversamos y la verdad Pepe es que yo creo que la competencia es súper importante hay que mejorarla hay que corregir tú cuando veis los videos eso me gustó de la conversación que tuvimos el otro día ¿qué haces cuando veo un video de rienda tuyo? yo veo los videos de rienda hace me costó verme o sea todo un proceso porque uno ve ahora al final o sea no sé si es el resultado final porque yo sigo creciendo y voy a crecer más porque la vida es así ¿cierto? sé que hay gente que me puede ayudar y voy a crecer por eso lo digo yo bajo el volumen me juro y veo porque tengo mi sensación yo la sensación de cuando yo compito la noto bueno todo esto es porque tengo ayuda profesional ¿te fijas? y me ayudan ellos a guiarme porque tú te puedes quedar en que ganaste ¿te fijas? sí pero ganaste pero cometiste tres, cuatro errores fatales o sea si te toca un tipo que está al nivel un escalón más arriba no ya puedes ganar ¿te fijas? entonces todas esas cosas uno las va aprendiendo yo bajo el volumen reviso me evalúo me ha costado así verme porque me da vergüenza tengo que reconocer que me da vergüenza verme o hablar en esta entrevista después va a pasar la voy a sacar y yo la voy a ver un mes después porque todavía tengo un tema con eso ¿te fijas? pero he crecido y y yo a esta altura tengo 49 años estoy orgulloso de lo que yo he logrado con mis alumnos como más de 30 caballos que he puesto en Rancagua en 15 años de rodeo rienda entonces no tengo por qué tener esos esos prejuicios ¿te fijas? estoy trabajándolos todavía ya pero pero en el fondo tú lo que me decías es que tú mirabas en qué podías mejorar si yo no veo las ganas veo las perdidas igual cuando tú ves una pelea porque a mí me gusta el tema de la jaula del MMA del boxeo ves ves cuando te pegas no cuando tú cuando o sea te ves cuando ¿por qué te bloquearon? ¿cachai? o bajaste la guardia o pisaste mal entraste mal no leíste ¿te fijas? pero en el tema de del tema de la rienda específicamente en este deporte claro yo veo donde la sensación la tengo anotada prueba prueba yo la anoto al tiro mi sensación al tiro lo anoto cada prueba 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 todo lo que yo puedo mejorar ¿qué me faltó? ¿te fijas? y y sobre eso hay que trabajar ¿te fijas? a ver pero este año hubo una cosa especial derribaste a la palmeña y al negro que fueron cinco veces campeones nacionales o sea para mí son monstruos del movimiento de la especialidad o sea son eran era muy difícil votarlo ¿cuál fue la estrategia para poder sacarlo? y qué buena palabra ocupa amigo mío tenía yo cuatro estrategias pero no para ganarle a él mira yo me voy a censurar porque somos amigos y yo voy a andar con así porque cuando tú ganas o ganas gana la gente no el máximo no no es así mi cabeza iba para hacer un buen segundo lugar a eso ya a eso ya así cargué mi caballo hicimos cuatro yo creo cuatro figuras que la hice yo porque la gente que me ayuda también conoce de rienda conoce la gente que está moviendo yo también lo he ido informando que son años años entonces le digo yo mira que puede pasar esto esto y este otro yo pensé lo digo públicamente que se lo dije yo a Manuel yo creo que tú eres el que tiene que darle presión a Lalo no te digo que le puede ganar pero el que le puede dar presión eres tú Emanuel Silva Emanuel Silva creo que está montado en un buen potro y tenía la opción de darle presión ¿cachai? listo eso era mi mente después yo tenía que batallar si es que queda segundo por ahí listo pasaron varias cosas yo me desgarré ese día domingo me desgarré los gemelos tengo un tirón en el tendón de Aquile igual pues el caballo de la de la José Vera de la alumna que yo llevaba de Chiloé le dio cólico en el picadero y las niñas ya estaban moviendo y el caballo estaba acechado separado en el picadero todo me llaman a mí yo estaba a las pesebreras me voy trotando en el gavilán para allá veo el caballo en el suelo la niña llorando olvídate y métense entonces me preocupé me tiro bajo el caballo para aflajar la montura y todo y que le venga el veterinario y que le ponga cosas para que el caballo no se muera ¿cierto? de eso estamos hablando y me planta el tirón atrás porque yo he tenido hartos hartas lesiones en mi vida y yo dije tendón de Aquile o gemelo ¿te fijáis? no dije nada me quedé tranquilo no dije nada logramos a ¿esa es la muñeca? sí pues mira que se dio muchos años que no vi esos videos bueno alguna sorpresa te tenía que tener yo también a ti con Claudito Flores oye pero no esa yegua extraordinaria muy buena esa yegua es muy noble ahí va con la Mayra ese es cuando subiste a tu hija a la metalena ahí se marcó ese día de hacer que los niños estuvieran ahí porque se habla mucho del video que es familiar y todo y no poder pasear a mi hija en su yegua para mí no me caía en mi cabeza ¿ves? mira la cara de cabro chico que tenía y no tenía una sola cana en esa época no y ese año igual me preparé psicológicamente y tuve nutricionista ese año ahí estaba con 65 kilos ¿cuántos hay normalmente? 75 77 por ahí ya bueno volvamos a la estrategia porque si no te salgáis porque bueno voy a arrancar para otro lado Emanuel Silva que fue el primero que movió que le podía poner presión al negro sí creo que estaba en un buen potro que lo vi lo vi mover a él también a Comodín un par de años un par de años atrás y yo le tenía harta fe que le hicieron una buena tirada para darle presión correcto y entonces entonces al final movió él hizo 58 puntos después movió Segura Guillermo Guillermo hizo menos y después movió Hugo Navarro tampoco y empezó a pasar el tractor porque cada tres pasarlas vamos a ir aquí a las patas a las patas nos cae como tu programa exactamente entonces yo en mi cabeza tenía formulado cuatro cosas que pasaron para yo quedar segundo mi mejor escenario entonces yo digo oye yo capaz que haga 60 aquí soy segundo claro pero otra vez segundo dije yo que fome y dije ya y yo dije ya voy a tratar de hacer mi mejor mejor tirada digamos obviamente a Gavilán yo nunca lo había tenido ahí en Rancagua era segunda vez que se movía con todas las pruebas lo voy a ir sintiendo sintiendo en la pista dos o tres pruebas y ahí lo voy a empezar no a exigir pero pero a ver cómo va la mano para poder hacer lo que más pueda digamos para darle digamos una cierta presión a Lalo que yo sé que la llevo a para 66 67 puntos de hecho lo es y bueno resultaron 64 el caballo me acompañó él también me ayudó a calmarme también porque el caballo tiene un temple de campeón entonces cosa que yo no lo había sentido porque no lo había tenido digamos en la jabla como digo yo cuando está ahí en la jabla está ahí con el otro no entonces lo sentí bien lo sentí bien me dio confianza y y me tuve que aplicar cosas que hice me di todos los tiempos y resultó bonito hice una presentación bonita y entregándole la pista a Lalo con 64 puntos marcados que no era poco pero yo sabía que podía él hacer más pero tenía que hacerlo ¿cierto? como dicen en el lenguaje nuestro muchas veces dicen pero están hechos cuando uno pone presión a los anteriores y dice pero con 7 gana el champion sí pero están hechos los otros entonces acá lo mismo exactamente yo quedé muy conforme con lo que hice si me tocaba ser segundo también hice estado muy conforme porque yo había preparado para eso se dio todo esto se dio se dio ahí mismo no lo desperdicié en ningún momento lo que se dio ¿cierto? y y puta para buena suerte mía Lalo se equivoca en el 8 y después se vuelve a equivocar en la vuelta se le paró y en esas dos pruebas 7 y 7 que para ese para ese digamos para el nivel que estábamos ahí ese día eran pocos puntos y quedé con uno arriba yo así que una tremenda alegría y tú ya ¿hay la cuenta en la mano o o te diste cuenta cuando nombraron lo que ya el cuando cuando dicen en consecuencia 63 puntos y ahí te diste cuenta o ya sabía ahí no yo no la llevaba no la llevaba no la llevaba pero si estaba pegado digamos a la piñadero para la cancha y estaban y me dice Pepe si hace 7 y la vuelta se le paraba gana ahí si le dan 7 gana ahí si le dan 8 empatan y 9 te gana y justo la yegua se para a una mano la yegua se paró en la segunda vuelta y a la mano delante en la segunda vuelta para y yo le dije ya 8 no son no deberían ser digamos ahí no deberían ser y cuando dicen 7 aunque socava 5 y 5 llegaba a 63 en la matemática la matemática no miente obviamente esperé hasta que dijeran que porque compito de niño así que sé que hay que respetar a todos así que esperé que que le dijeran los 63 para para celebrar digamos una alegría tremenda 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 el caballo no sé Mateo siempre me decía papá te presto mi gavilancito me decía si el gavilancito es el mejor en su inocencia de niño entonces no estaba muy muy emocionado muy emocionado Pepe mira hemos mostrado imágenes de la cueca gaya también de la cueca gaya sí sí tus tres campeonatos tus tres caballos pero cuál es el mejor caballo que tú has movido en rienda ah qué difícil no pero si que traigan la parte de los caballos si no está inar tenés que ah qué difícil qué difícil acuérdate que he sido campeón dos dos campeonatos nacionales con con el super muñeco un hijo de la muñeca con el fachoso un hijo de bellaco que yo me veía extraordinario que no fue campeón porque no quisieron que fuera campeón no porque estamos en las patas de los caballos leemos las guayas como son 2010 vean el video un caballo extraordinario extraordinario y es el papá del super muñeco y he sido campeón nacional dos veces en los reos para criadores de mi caballo y tú me preguntás no sé o sea yo creo me voy a inclinar con la muñeca ¿por qué? te voy a dar el por qué porque cuando yo fui campeón con ella yo no sabía lo que yo sé ahora entonces la llevo a mí me salvaba ¿cachai? me ayudaba y ella hacía pruebas de 10 puntos cosa que yo entreno ahora un caballo que tenga un poco de condiciones yo le meto los ingredientes que me han enseñado mis instructores y es el caballo es capaz vamos a llegar a los 10 sí pero en ese tiempo la yegua yo tenía un par de meses de instrucción y la yegua hacía pruebas de 10 puntos ¿se fijáis? ¿quién hizo esa yegua para la rienda? ¿cómo? ¿quién hizo esa yegua? yo la hice ah perfecto sí esa yegua la crió mi amigo Rodrigo Fernández cuando yo fui comprar el cato andaba con Rodrigo Fernández mi amigo y él me dice Pepe puta quiero que me vendáis una monta al pocho no te la vayas a vender hemos sido campeón campeón nacional de rodeo te la regalo manda la yegua no es que la regalo no pues si a vos no te la regalaran el pocho no sé cuánto te costó somos amigos hizo un cheque y se lo hizo tírala somos amigos y mi mi personalidad tú me la conoces algo entonces y nació la muñeca mira la vuelta la mía y nace la muñeca y la muñeca super masa y siempre le preguntaba oye bueno pues la huerfanita que era la mamá una yegua que le compraron a los fuentes de San Alejo Don Alejo no me acuerdo escribir ¿no? la huerfanita sí huerfanita los fuentes de Calca exactamente por eso lo toco porque tú tienes que conocer a él y y esa yegua tuvo la muñeca la muñeca se trabajó él la mansó él Rodrigo Fernández la mansó la la hizo para rodeo y siempre me decía bebé oye yo con la muñeca nunca usaba un bajador ni una martigala ni nada o sea la yegua es pero blandita rica olvídate la sacó a correr como dos rodeos y la yegua tuvo una lesión en una pata en la pata blanca a la pata derecha se le cayó un varón encima de la pata y le sacó el casco estuvo pero a punto de morirse porque se desangró la yegua ya la soltó dos años la quiso volver al rodeo otra vez y me dice no le gustó o sea no le quedó pero la yegua le tiraba de repente porque le quedó un nervio más corto o algo ahí un ligamento más corto entonces le tiraba en los circulares porque en los circulares el caballo ocupa la mitad del vaso ¿cierto? ya me estaba poniendo más técnico pero está bien está bien entonces la yegua se le cambiaba de pata que se dio todo y me dice bueno yo en este en este receso de seis años que yo no anduve el caballo la Mayra me dice papá yo quiero andar al caballo que se yo etcétera etcétera y me acuerdo de la yegua y se llamaba muñeca para una niña era la yegua lo llamamos que se yo hicimos un negocio le compré dos potrillos más y la llevo unos potrillos de otros de otros entonces ahí llegó la llevo a mi casa para la Mayra ¿cierto? para que la sea mi hija se la regalé y y yo hago el curso ese de rienda ¿por qué hago el curso de rienda? porque la Mayra ella participaba en las pruebas de cueste como estaba tan chiquitito nos atribuió nos atribuió allá en en Panguipullo como la historia que te contaba con la José Easton que también toda chica ella movía a la doña Aulalia entonces Juan me dice a mí oye Juan tenés que muerto ¿te fijáis? así parte la historia y así yo me armo la muñeca bueno amigo estamos llegando al final del programa Pepe tuvo un problemita se perdió la señal no se pudo despedir en cámara pero lo tenemos aquí en el teléfono ha sido muy agradable la conversación yo creo que lo que nos queda de enseñanza es que las cosas no son producto de la casualidad son producto de un trabajo de una preparación y una especialización yo creo que Pepe sin haberse lo propuesto es un profesional de su tema está claro que lo hace bien hace sus propios caballos tiene sus varios alumnos que también han tenido muy buenos resultados han sido campeones nacionales en sus distintas categorías eso demuestra que él también tiene una generosidad con ellos para dar a conocer y contar todo lo mostrar todo lo que él sabe y poder transmitirlo a las personas Pepe a través del teléfono un agrado entretenido y usted sabe que tiene su amigo aquí en Talca que siempre puede contar conmigo te agradezco Eugenio el programa todo para mí es gratificante estar en estos momentos porque no fue menor lo que sucedió en Lancagua no sé si hazaña pero algo histórico me estornaba la pandemia ahí así que para mí yo me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho hablo en ventura porque hay mucha gente que siempre me ha ayudado de todo de los petíceros de los guerreros gente que no se nombra de repente el veterinario que siempre está ahí a la pata conmigo entonces para mí para mí no sé voy a pasar un viernes muy bonito así que te agradezco tu programa la disposición porque para todo hay tiempo y de repente de estos tiempos para acá para estos barrios para acá que están bien abandonados no hay nada así que te agradezco la amistad que tenemos va a estar ahí siempre listo Pepito muchos cariños a toda tu familia a tu señora a tus hijos y esperemos que en el corto plazo volvamos a juntarnos hablando ya sea ya sea en directo en persona o a través de estas plataformas hablar de rodeo de caballo de arreglo porque la verdad que es un tema que nos apasiona todo el día nos pasamos media hora en el programa y la verdad que yo perfectamente he estado hablando otro par de horas contigo así que gracias a Dios se pegó el computador si no se hubiéramos lateado mucho los viejos hoy día compadre a ti Pepito y nos estamos viendo muy luego y a ustedes amigos los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Paz de los Caballos muchas gracias Sombrería Río Aconcagua Venta de sombreros a medida chupayas planchados transformaciones arreglos en general además mantas espuelas taloneras renderos Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur 9 y media oriente C Villa Francia en Talca haga sus consultas a nuestro fono whatsapp más 56 9 97 66 43 45 o llávenos al 9 92 44 06 62 Sombrería Río Aconcagua expertos profesionales en chupaya y sombrero de huaso ahora estamos en clases de raje es un ramo práctico es súper bueno ya que lo enseñan a forjar una herradura los pies de los caballos y todas las complicaciones que podría tener un caballo y el profesor lo enseña lo principal de todo a forjar una herradura cómo ponerla todo el procedimiento que hay que hacer para herrar un caballo le damos una pincelada a los jóvenes de todo lo que es anatomía biomecánica del pie del caballo somos la única escuela en Chile que trabaja con pies muertos es decir los alumnos salen con conocimientos de trabajo de herradura en el yunque poder despalmar caballos y poder ver algunos tipos de herrajes terapéuticos para que sepan los diferentes herrajes para tratar diferentes patologías los invito a que vengan a estudiar a la escuela agrícola de San José de Eduardo porque es súper buena súper recomendable para que se vengan a estudiar acá en Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad talabartería El Monte somos fabricación de artículos corraliros ventas por mayor y al detalle contamos con una gran variedad como riendas lazos cabezadas cinturones cartucheras billeteras bozalillos monturas estribos espuelas carpas para caballo mantas y mucho más todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad contáctenos al más 56 9 87 21 92 73 único local en kilómetro 185 lado norte ruta 5 sur en Curicó talabartería El Monte calidad garantizada la buena carne ricas carnes nacionales todos los cortes vacuno pollo cerdo todo en un solo lugar roticería panadería pastelería lácteos abarrotes licores y mucho más la buena carne las cosas ricas de talga en una norte esquina 6 oriente visítenos y se sorprenderá nuestros productos son con altos estándares de calidad la buena carne la esquina de las cosas ricas en talca clínica veterinaria y centro de reproducción equina EQUS-V del doctor Javier Tapia Berli ofrece servicios de inseminación artificial transferencia embrionaria congelación seminal y banco de semen además dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías ecografías cirugía electiva consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos clínica veterinaria y centro de reproducción equina EQUS-V del doctor Javier Tapia Berli ya conocieron nuestros servicios mi nombre es Javier Tapia Berli médico veterinario los invito a visitarnos en el kilómetro 11 camino a Colbún o agenden su visita en terreno los esperamos Rincón EQUINO trae para ustedes los mejores suplementos alimentos vitaminas accesorios y todo lo que necesita para su caballo las mejores marcas a los mejores precios con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional además cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña la señorita Camila Donaire Barrios médico veterinario de la Universidad de Concepción contáctenos en nuestro fondo whatsapp más 56 9 85 0 1 0 9 89 búsquenos en instagram como Rincón EQUINO despachamos en la séptima octava región y enviamos a todo Chile Rincón EQUINO una empresa consolidada en el rubro 20 años de experiencia contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región contamos con modernas máquinas de última generación cotice y trabaje con nosotros Herrera hermano sabemos de forraje Ruta 5 Sur kilómetro 264 comuna de Maule super caballo producto único en el mercado suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia 4 en 1 multivitamínico isotónico protector articular y mejora para los cascos un producto fácil de usar al ser todo en uno contáctenos y conozca de super caballo en www.supercaballo.cl en nuestro whatsapp alma 569 6149 2826 o en instagram como suplemento super caballo suplemento super caballo sabía usted que en talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio así es carne es la fortuna enfocada en entregar productos frescos y de calidad entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno pollo y cerdo para sangucherías fuentes de soda y restaurante bandejas porcionadas para almacenes mini market supermercados con carne molida pistec chuletas de cerdo carne picada oso buco de vacuno cazuela surtida y mucho mas haga rendir su negocio con carnes la fortuna despachamos de lunes a sábado carnes la fortuna en 3 oriente esquina 6 sur 976 para consultas y pedidos mas 56 9 42 56 40 58 visitenos tambien en redes sociales como carnes la fortuna o visite nuestra pagina web carnes la fortuna punto cl sitio r 2 5 5 6 6 6 6 16 11 Yo sigo desde la Patagonia, Claudio Flores Imágenes. Yo sigo de la Patagonia, Claudio Flores Imágenes. Somos el Canal del Roveo de la Zona Centro Sur de Chile, Claudio Flores Imágenes. Gracias por ver el video.